La famada saga Gorrecon vuelve con una nueva entrega que cambia radicalmente de estilo y se adentra en la lucha contra el narcotráfico. El objetivo es el Cártel de Santa Blanca, una organización afincada en Bolivia y cuyo jefe, El Sueño, es un despiadado criminal con la aspiración de ser el dueño de su propio país. Soña con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína. Donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis. Para poder hacer frente a esta amenaza, cuatro miembros del equipo de Elite Gorrecon han llegado al país con el objetivo de acabar uno por uno con todos los responsables de la organización y finalmente liquidar al gran jefe. Esta es la premisa de una historia interesante y cargada de referencias políticas y culturales claramente influenciada por la exitosa serie Narcos. Los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de estilo. El gobierno boliviano se ha... Lucharé. Los hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lejos de las evidentes comparaciones, Gorrecon Wildland es un videojuego de mundo abierto en el que vamos a poder jugar tanto en solitario como acompañados por hasta tres amigos más. Para ello se ha construido un mapa enorme, el más grande creado hasta la fecha por Ubisoft, con 11 ecosistemas diferentes, cambios climáticos y ciclos día-noche, que además cuenta con más de 100 misiones entre principales y secundarias, creando así una experiencia tremendamente extensa. Para desplazarnos por este enorme mapeado, contaremos con motos, coches, helicópteros o barcos, además de viajes rápidos entre zonas. El control de los vehículos es impreciso y poco realista, sin embargo, su gran potencia y resistencia hacen que la conducción sea divertida, permitiéndonos viajar por cualquier terreno y realizar maniobras realmente temerarias. En lo puramente jugable, el cooperativo para hasta cuatro jugadores es fantástico, siendo casi indispensable contar con otro amigo, para poder jugar, ya que en caso de hacerlo en solitario, la IA de los aliados es poco funcional. Volviendo al componente online, la posibilidad de coordinarnos con nuestros amigos es realmente emocionante y divertida. Además, podremos utilizar Magemaking automático para encontrar a otros jugadores. El control recuerda mucho al de Tom Clancy de Division, ya que tanto la posición de la cámara como algunas animaciones son realmente parecidas. Por su parte, el apuntado puede ser tanto en tercera persona como en primera, siendo esta última opción mucho más precisa. La movilidad del personaje es buena y, aunque el sistema de coberturas automáticas no es excesivamente funcional, consigue una experiencia bastante satisfactoria en todo tipo de situaciones. Además, se incluye la opción de marcar objetivos, algo que nos permitirá realizar disparos coordinados realmente espectaculares. En caso de estar a punto de ser detectados, aparecerá un avisador visual en pantalla, momento en el que tendremos que ocultarnos para que todo vuelva a la normalidad. En caso de que salte la alarma, los enemigos cambiarán sus patrones de búsqueda y la situación se volverá mucho más complicada. Si acabamos heridos, contaremos con regeneración automática de vida, teniendo que esperar un minuto para reaparecer si antes no hemos sido ayudados por nuestros compañeros. A nivel armamentístico, Ghost Recon Wildland cuenta con un nutrido catálogo de armas que incluye fusiles de asalto, subfusiles o escopetas que podremos editar tanto a nivel estético como jugable. Gracias a esto, mejoraremos el alcance o, por ejemplo, el daño de nuestras armas, además de poder equipar distintos complementos. También contaremos con una gran variedad de explosivos, así como todo tipo de vehículos equipados con armamento pesado. Con nuestros amigos en posición y el arsenal listo, el eje de Ghost Recon Wildland es ir acabando con los diferentes responsables de la organización en áreas como seguridad, producción, contrabando o influencias. De esta forma, a medida que vayamos matando a los jefes menos importantes, iremos teniendo acceso a los de mayor nivel, aunque podremos viajar libremente entre las regiones. Para ello, tendremos que realizar distintas misiones que básicamente consistirán en llegar a un lugar, reconocer la zona con el dron y cumplir una serie de objetivos. Esta propuesta, aunque inicialmente funciona y la cooperación es muy emocionante, con las horas acaba siendo repetitiva, ya que siempre tendremos que hacer lo mismo, aunque los objetivos sean ligeramente diferentes. Dime dónde está Wagner, el chico del pulpo, o empiezo a dispararte. Para intentar mejorar este apartado, se incluyen un buen número de armas, gadgets y habilidades, además de varios tipos de enemigos, tanto del cártel de Santa Blanca como de la unidad. Sin embargo, estos enemigos tampoco son la solución, ya que después de unas cuantas misiones, descubriremos que su guía es bastante limitada y poco coherente, además de presentar una alarmante falta de variedad. Es por ello que la dificultad de las fases dependerá únicamente de la acumulación de enemigos y la complejidad de las localizaciones. Por todo esto, queda la sensación de que Ubisoft ha priorizado la cantidad, ofreciendo un mapa enorme y muchísimas misiones, por encima de la calidad, descuidando la innovación y ofreciendo muy poca variedad de situaciones. Todo esto no quiere decir que Ghost Recon Wildlands sea un título sencillo, ya que incluye un interesante sistema de habilidades que iremos desbloqueando a medida que vayamos subiendo de nivel y obteniendo recursos. Gracias a ello, podremos mejorar el manejo de las armas, nuestro estado físico o las capacidades del dron. Además, se incluyen habilidades de apoyo que nos brindarán los revolucionarios bolivianos si cumplimos misiones de apoyo a su causa. Información sobre las actividades de un asesino del cartel. Vamos a presionarlo para que atemorice a los demás. El lugar elegido para ambientar esta historia es Bolivia, una localización que ha sido recreada de forma muy realista, con multitud de detalles y lugares únicos. Gracias a ello, los desplazamientos nos permitirán descubrir distintos ecosistemas y orografías, además de poder disfrutar de cambios climáticos, ciclos día-noche y localizaciones llenas de vida. Además, se ha hecho un gran trabajo con el modelado y texturizado de los distintos elementos del entorno, aunque como punto negativo, no todos están al mismo nivel, hay problemas de popping y algunos defectos en la carga de texturas. Pese a todo, el conjunto final es muy sólido, manteniéndose estable en todo momento la tasa de fotogramas por segundo. A nivel sonoro, el título llega completamente doblado al castellano, con un gran reparto de voces, entre las que destaca la de Guillermo Romero, conocido actor de doblaje, que también presta su voz a Steve Murphy en la serie Narco. Aquí hay algo. Parece que el cártel tiene un laboratorio de coca a bordo de un barco pesquero reconvertido cerca de Campoana. Y cuando te acercas demasiado al sol, tus sueños pueden desvanecerse. Pese a la gran calidad del doblaje, si lo jugamos en nuestro idioma, nos perderemos muchos de los matices que surgen de la mezcla del inglés y el castellano en las conversaciones entre americanos y bolivianos. Por su parte, los efectos de sonido son de gran calidad y la banda sonora, pese a tener poca presencia y ofrecer una sola radio para los vehículos, cumple con lo esperado y crea una atmósfera creíble e interesante. Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de la paz. Dos soldados que la vigilaban resultaron heridos. En definitiva, Go Recon Wildland es exactamente lo que prometió, un videojuego de mundo abierto diseñado para ser disfrutado casi exclusivamente en cooperativo, siendo con cuatro jugadores online donde demuestra todo su potencial jugable y enorme diversión. Además, su gigantesco mapeado está repleto de misiones y ofrece una experiencia con muchas horas de juego. Sin embargo, con el paso del tiempo, la propuesta acaba siendo demasiado plana y aunque la historia es interesante y ofrece un contexto atractivo, las misiones se rigen siempre por las mismas reglas en cuanto a objetivos y procedimientos, algo que acaba siendo tedioso. Por lo tanto, el nuevo título de Ubisoft es una experiencia recomendable para aquellos que busquen divertirse con sus amigos, aunque no lo será tanto, para los que quieran jugar en solitario o esperen algo novedoso, ya que Ghost Recon Wildland es muy conservador y ha centrado más sus esfuerzos en ofrecer mucho contenido que en crear un producto variado e innovador que se reinvente constantemente y se mantenga sólido con el paso de las horas. ¡Suscríbete al canal!